Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y sean bienvenidos en esta ocasión a un video bastante cortito Y es que como saben en el día de hoy hemos estado subiendo bastante contenido por el canal Y todavía nos quedan unos cuantos más videos que les voy a estar subiendo en un ratito más Así que bueno, pendientes al canal que esta actualización de verdad está trayendo mucho pero mucho contenido super increíble Así que de verdad vayan a ver los videos anteriores que de verdad sé que les van a gustar demasiado También son recompensas como esta Pero bueno, es que en esta ocasión como les digo tenemos una nueva recompensa totalmente gratis de parte de Fortnite Y es que como sabemos, pues bueno, es que últimamente Fortnite nos está dando muchísimo con este pequeño mini evento Que tenemos del verano cósmico Así que bueno, primero que nada todo te lo voy a estar dejando en la descripción y en el comentario fijado Que en esta ocasión podremos estar consiguiendo un sprite totalmente gratis Y no nada más eso, sino que también un graffiti Así que bueno, primero que nada tenemos que venir a la página que la vas a tener en la descripción Que sería canjea tu recompensa de Fortnite Y obviamente tenemos que estarnos loggeando con nuestra cuenta Que bueno, pues ya tenemos dentro de Fortnite todo nuestro historial y demás Y vamos a ingresar este código que igualmente se los voy a dejar en la descripción Y en el comentario fijado Le daríamos que lo queremos estar activando Y bueno, nos estaría poniendo que éxito El código fue canjeado con éxito Inicia sesión en Fortnite en tu dispositivo Para poder obtener la recompensa Y bueno, como podrán estar observando Ya me han sido entregadas estas dos pequeñas recompensas La verdad es que son bastante increíbles El graffiti de verdad que está muy gracioso Y bueno, tendríamos el emoticono de fogata Que también está bastante interesante Y como te digo, pues son pequeñas recompensas Que después de tiempo se vuelven un poco exclusivas Y obviamente son recompensas que en ningún lugar te van a estar otorgando Y bueno, pues bueno, precisamente aquí lo pueden estar observando Espero que este video te haya gustado Como te digo, son recompensas gratis Y no nada más eso Pues les digo que esto es gracias al evento que estamos comenzando Pueden ustedes estar observando Y hasta ha sido cambiada la lobby de este mismo lugar De verdad, la lobby está demasiado chula Demasiado impactante Y también tuvimos una nueva tienda dentro de Fortnite Que bueno, sería esta que ustedes pueden estar observando Que bueno, regresaron skins demasiado tops Pero bueno, recuerden suscribirse Dejar su like y utilizar mi código de creador JacobaGT en la tienda de Fortnite Y bueno, simplemente es un video bastante cortito Vayan a canjear esta recompensa de una vez por todas Y ahorita más, nos vemos con un nuevo video en el canal Adiós chicos Adiós chicos Adiós chicos